Pero a vos te dijeron donde más o menos, diablo o no? De modo en el hotel Pero es en el hotel de aquí abajo, de esa calle de abajo, ¿no? De modo Vamos a ir a echar una vuelta Bueno amigos, bienvenidos a otro video más de entretenimiento Como lo quieran tomar, diablo Como lo quieran tomar, de chismecito, de lo que quieran Como quieran, quieran tomarlo, ¿no? Y pues la verdad es que yo creo que a todos ya este señor ya nos tiene cansados Y que pues solo le gusta hacer Y ya cuando mira los problemas serios Serios, ya le desaparece Ahorita vamos aquí para el hotel Donde supuestamente don Francisco está refugiado Pero ¿quién te dijo a vos, diablo? Tiene una fuente ahí La fuente, confía Bueno, encima no digan nombre porque es mala onda De repente voy a decir el nombre y lo van a linchar al otro Ya salió Vaya, pero Pero si fue una persona Pero o sea, vos, de que él hizo una gran fiesta ahí adentro del hotel ¿O qué onda? Limón hizo fiesta ahí en el hotel Ah, para la mamá Él era allá, güey Ahí fue donde me dirigieron Él era el que estaba ahí Y lo confiaba en el hotel Pero ¿cómo? O sea, que tiene todavía dinero O sea, que tiene todavía dinero No carga dinero ¿Dormir en un hotel? Para vivir en un hotel Y estar haciendo fiesta Tomar en un hotel no puede hacer fiesta No Únicamente si él está viviendo solo ahí Él No como que una noche No se puede Algo así No, ¿qué dieron? Ahorita vamos a ir a ver allá donde él está Cabal en esta calle de aquí abajo Pues bueno Estas fueron las fuentes que le dijeron a Diablo Vale De que pues Como que Diablo lo anda buscando Pues ya saben para qué Venimos a lo que es hoy A ver si está o no A ver si está él Si se asoma Para que todo aseguramos Aseguramos Ahorita venimos a asegurar Si él está ahí Si está o no Si está Don Francisco ahí Nosotros no vamos a venir Pero eso sí Mira Diablo Yo Yo Pues bueno En sí vamos a venir a lo que es Bueno que al rato va Doña Martina Pues me dijo que Ella al rato iba a venir a lo que es A ponerle la denuncia Y la orden de alejamiento Va Y de allí pues Este Diablo va Va a ir a hacer Lo que todos creo yo Que estamos esperando Lo que tiene pendiente Lo que tiene pendiente Va Porque Esto es algo que pues digamos Por decirte así A Diablo le pagaron Para que hiciera eso Si puedes pagar Va a querer o no Él ya se comprometió a hacerlo Pero me pagaron Ya me Más que todo me comprometí Pues vos Para hacer eso Porque si se lo merece El viejo también Se lo merece Se lo merece demasiado Porque ya muchos problemas Se pasa mucho De verga Dijo diablo Y no quería aprender Se pasa de verdad Se pasa De una vez Se pasa De una vez Y así Hay que pararle el carro Y mira los problemas Y lo primero que es Irse la chingada No No En este En este que está aquí Ve Ah Que luchas Claro O sea que en este Está zampado Buah 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 Esto tiene grande Si Si Es de verdad Usted tiene grande Si Es de grande Pues a ver Pero En la habitación Si no te Eso si Saber No sabes Wey Y como le hacemos Para entrar a A ver Y preguntar Menos Que te van a decir Esos son Tus políticos No No A menos de que Venga policía Hay una cerrada Hay un portón Hay una habitación Cerrada Ahí está Ahí está Cerrada Ajá Porque cuando están disponibles Están abiertas Así como todas estas Y esa está cerrada ¿Será que no podemos bajar? Diablo Eso es así Por fregar De repente Lo miramos No sé A ver No lo que pasa Es que Esas son las políticas Del Del hotel Si Bueno Eso si va Que el hotel No puede dar Información Tal vez van a andar Abriendo la boca Nos vayan a Tampar Ajá Está fregado Estas piscinas Digo Va a tocar Que es velarlo Mucha Porque Sí Vamos a andar Puro aquí 24-7 En la 13 Supuestamente Supuestamente En la 13 Está cerrada Está cerrada Está cerrada Cuando las donas Están disponibles Bueno ¿Cómo sabes eso? ¿Lo ven? Es lógica Esa es la lógica De un hotel Vamos Esas Pero vamos Pues De que ¿Cómo lo vieron aquí? ¿Cómo fue el jale? Más o menos Acabaron De plan De la Hacer alguna Compra Ahí Y cavar Me lo Pocaron Y luego Me pasaron La información O sea ¿Qué te pasaron? La info Como yo andaba Ando también Buscando a los Jodidos Y les pregunté O sería Como güey Esta es la Sarsa Es lo que es Pegado A ese hotel Ajá Es pegado Ajá Pues podríamos Entrar Y tal vez Están comiendo Mira la obra Que es Son a dos A lo menos Que pida Servicio A cuartos A lo menos Otra cosa ¿Qué es el problema? Porque él Anda viniendo Pero en este hotel Mire pues Bajemos aquí Y pasamos a Más o menos Como comer algo ahí Y así Y así como que Pasemos Como quien dice Pues este Así pues Como quien dice Despistadamente Pucche Aquí el hotel ¿Dónde está? Este es lujoso Está bonito Pucche Piscina Hay piscina Hay piscina Están ¿No? Ah Ah Me acuerdo O sea que aquí Aquí desayunas Ah Sí Aquí Tiene que comer Vamos a echar tan siquiera un Tan siquiera un licuado o algo ahí Para despistar más o menos Ahí en pausa La pausa No Vaya así Así Este Solo en el teléfono Ajá Solo en el teléfono Así En cámara amplia Ahí está ¿Ya lleva limpia? ¿Ya vamos a ver? ¿La cámara limpia? Sí Va limpia Bueno Bueno pues amigos Entonces Aquí es donde Buenas Donde supuestamente pues Buenas Gracias Igualmente Bienvenido Gracias Permiso Aquí mira Sí Pues aquí está Digamos Aquí para el otro Ajá Aquí para el otro lado Está Ahí Está Vemos No Está 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 Mira que tal Vos parís Está Cariñosa Tomás Mira Wi-Fi Es una internet Gratuita Oh pero Hasta piscina Tienen aquí Sí Tienen piscina Vienen aquí Imagínate Es de jodido Aquí a estar Pero imagínate Cuánto pueden pagar Solo para estar aquí Claro Imagínate Solo por una noche Cuánto cobran Y eso Y ahora Y ahora Quitarse Varios días Ahí Sampado Es que eso Vamos a sacar Los días Que Contra Con tus días Y ahora Aquí va Buenas tardes Buenas tardes Gracias Bienvenido Dios les bendiga Gracias Igualmente Señor El hotel Aquí está Mismo Allá atrás Allá atrás Está Ahí viene Conmigo El pato Gracias Acá les dejo Las cartas Gracias Señor Y para quedarse Al hotel Ya del otro lado Sí Se pasa Ajá Estaban aquí Pueden dar la vuelta Sí pues Ah bueno Gracias ¿Qué tan carito Es aquí El hotel Es cómodo ¿Accesible El precio? Sí Creo que sí Creo que sí La verdad Yo ahí Si no Desconozco Los precios Del hotel Ah ok Si se quiere comer Si se puede pasar Para acá O del hotel Para acá Sí Pues sí Porque hay una puertecita Aquí Que es la que une La que une Uno solo Me acuerdo yo Ajá Era uno solo Pero ahorita Sí está Separado Ajá De acuerdo Gracias Gracias Permiso Poco Yo voy a Estar aquí O sea que sí Y pues don Francisco Sí aquí Está Aquí está Dice que está Lo accesible ¿Cuánto por noche? Unos 80 Unos 80 pesos Por noche Digamos Imagínate Diablo Que pague Unos 80 Que sales Por noche Cuántos días Lleva Pero a vos Te dijeron Que sí En ese hotel Está ¿Por qué? Porque lo vieron Bañándose En la piscina Cabal Como si fuera Casualidad O le tiró Su clavado Cabal Lo vieron Y le salió Pero no te mandaron Fotos Y tu teléfono ¿Cómo ve? Allá lo dejé Pum Chica Hombre Vos te hubiera mandado fotos Hombre Y de todo No hay señal Tampoco Si es que no hay luz También No hay señal No hay señal Señal No hay Bueno Yo voy a pedir Una de fresa Con leche O papaya con agua Pura casualidad Papaya con agua Mejor No 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 Esa con leche Mira Nachos egipcios Ajá Pegamos uno de esos Nachos egipcios 35 Te digo De queso con papa Papas fritas Son con chedad Nachos con queso Papas fritas Son con chedad Sin casaca Mucha Qué chilero Está aquí Está chilero Pero bueno Ahorita Así Digamos Ya sé Ya 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 Ya